El director ejecutivo del consejo directivo del FEIDE y comiso de la gestión integral de los residuos sólidos. Y entonces, Paíno, dice Pedro Jiménez que hay que tener cuidado a la hora de involucrarse en inversiones aprovechando este FIDE y comiso. ¿Por qué la gente puede quedar atrapada y después su inversión nadie se la garantiza por el papel que tiene medio ambiente? Bueno, yo quiero agradecer primero la invitación. Él le dice miedo a bien. Y sobre todo, resaltar que este ha sido siempre uno de los medios que con los temas de medio ambiente, con los temas de residuos sólidos, ha puesto sobre la mesa la discusión. Y es muy importante esto. Especialmente ahora en esta semana, pero anteriormente cuando yo había venido en otras veces, siempre ha habido interés de todo este equipo y del Sol de la Tarde también, de los medios, RCC Media, en este tema. Que para nosotros es muy importante y cada vez que nos involucramos y vemos lo que está ocurriendo, entendemos la importancia. Con don Pedro, simplemente me queda... Don Pedro, hay un salami que se llama así, don Pedro, y buenísimo. Con don Pedro nos queda agradecerlo, porque poner este tema en el debate para nosotros es muy importante, porque por muchos años ha sido un tema que no lo hemos puesto en la agenda como primordial y es un tema muy importante para el medio ambiente. Yo comentaba, leyendo el artículo incluso que dice don Pedro en el listín, que esto es un proceso, esto es un proceso que nos va a tomar mucho tiempo. Entender que ahora los planteamientos de proyectos que se están discutiendo es una forma totalmente diferente de cómo se deben manejar los residuos sólidos, como usted bien lo ha explicado, lo que es una planta de valorización. Claro, que dejemos de botar la basura. El tratamiento mecánico y biológico al que se le da, cómo se controlan los gases, cómo se controlan los lixiviados, es algo totalmente diferente. Y no estamos teorizando, porque el origen de la rueda de prensa de la semana pasada con el presidente era eso mismo. Es que ya estamos viendo en el territorio hechos o acciones que van dirigidos a esta nueva forma. Por ejemplo, el caso de la provincia de Altagracia. Y Güey. Y Güey, donde inicialmente hubo una oposición de la comunidad por desconocimiento, porque decíamos, nos van a poner un duquesa cerca, nos van a poner un vertedero cerca y nos va a contaminar. Un basurero. Un basurero. Y cuando tú vas a esa planta, que ya tiene tres meses operando, y que todos los residuos de la provincia, incluyendo Punta Cana, los hoteles de Punta Cana y Bávaro, que ya pueden decir, miren, nosotros estamos tratando de manera integral nuestros residuos. Cuando uno lo ve y van las delegaciones y dicen, aquí ni siquiera hay olor, tú puedes comer aquí dentro de las instalaciones. Yo he estado ahí. Bueno, qué bueno que usted ha estado. O sea, que hay que quitar de la mente de la gente el trauma de duquesa, por ejemplo. Claro, claro, porque es totalmente diferente. Ayer estábamos en una comunidad bellísima, en mi vivienda 3. Sí, en Santo Domingo, en Santo Domingo, en Santo Domingo Norte. Es un parque ahí, la gente va a vivir en un paraíso, pero tienen el problema de que tienen a duquesa cerca. Es una fuente de contaminación. Definitivamente. Entonces, lo que quería acabarle era la experiencia de lo que es la nueva forma. Usted a esa planta entra y primero los residuos son recibidos en una nave industrial cerrada y les reciben un tratamiento mecánico donde se separan todos los residuos que pueden ser valorizables. Y por valorizables es que puedan ser utilizados para reciclaje o para rehuso. De ahí se saca el plástico, se saca el vidrio, se sacan los cartones y papeles y los metales. Adicionalmente, en esa planta en específico, también, como es una zona donde hay mucha poda, y miren lo interesante de lo que es la economía circular, como hay mucha poda de los hoteles, de las playas, ellos están procesando de manera separada todo lo que es esa materia vegetal. La están triturando y procesando y eso se está usando como biomasa para ser vendido a San Pedro para generar electricidad, que San Pedro es la planta de biomasa que utiliza acacia y residuos de bagazo de la caña para generar energía. Entonces, también se está utilizando la poda de los hoteles. Ese es el proceso del círculo virtuoso de cuando los residuos se manejan. Ahora mismo, ¿qué otros proyectos están, digamos, encaminados o aprobados por el fideicomiso? Sí, mire, ya en la actualidad hay tres gestores privados que están operando bajo la ley y que clasificaron. La planta de valorización de Rafay, de Silpén, que lo hemos visto ya por varios años. ¿El vertedero de Rafay? ¿Perdón? ¿El que era el vertedero de Rafay? El que era el vertedero. Fíjense que tenemos años que ya no se ve ningún fuego en Rafay. Y en el área de Gautier, en el área de Gautier, Boca Chica. Santiago también es modelo en esa parte. Está hablando. Es modelo en muchas cosas. Y va a ser, ahí ya también está aprobado y ya con contratos de energía y de todo y aprobado por la parte energética. Porque el componente energético, cuando tú tienes una planta que genera con basura, pero el componente es energético, la regulación energética tiene primacía sobre la de los residuos sólidos. Y ya fue aprobada una planta para generar con residuos en el proyecto, en la planta de Rafay. Eso ya está en proceso de financiamiento y también se va a generar, que es la primera de Latinoamérica. Pero igualmente, y menciono la de San Francisco de Macorís, que es una planta que ha venido trabajando la familia Rissec y la familia Villanueva, dos familias muy conocidas de la República Dominicana y de esa misma región. Y van a hacer una planta de valorización que está lista en 45 días. No es que la van a hacer. O sea, es que en 45 días creo que hay imágenes que trajimos para que vean el desarrollo de la obra. Pero esa planta de valorización va a ser la más moderna de Centroamérica y el Caribe. Esa va a estar en San Francisco. Esa es la de San Francisco. Se ha transformado en el país. ¿Cómo es posible? Decía en la primera respuesta que lo primero que se hace es clasificar esos desechos que llegan. ¿Cómo es posible que los desechos no lleguen ya clasificados? Cuando ya hay muchos ciudadanos en este país que estamos clasificando papel, vidrio, plástico, cartón, hilo orgánico incluso. Estamos haciendo abono con el llamado compostaje urbano. Y hay varios proyectos. Entre estos, el de tierra urbana de Altair Rodríguez, por citar uno solo. Y uno lleva esto a un lugar o lo pasan a buscar por la casa. ¿Cómo es posible que estos proyectos no incluyan esa clasificación previo a la llegada de estos desechos? Sí, doña María Elena. Sin el doña María Elena Sol. María Elena. Mire, lo que usted ha descrito es la primera pata en lo que es la gestión integral de los residuos sólidos. Seguridad perimetral contempla eso. Es lograr la clasificación de las fuentes. Nosotros entendemos que esto es un proceso que debe ir por diferentes etapas. Nuestra responsabilidad como fideicomiso se limita a la disposición final y la red de estaciones de transferencia del sistema. Y siempre va a ser necesario tener esa disposición final. Se necesitan muchos recursos y que corresponde a las municipalidades todo lo que es los planes de gestión integral municipal que consideran la clasificación en la fuente y el trabajo. Pero, como don Virgilio decía y como don José, es necesario educar a los tomadores de decisiones y a los actores en las municipalidades. Así es, ahí no. Nosotros hemos comenzado con la resolución que dictó el Ministerio de Medio Ambiente, la Plan Nacional de Regularización de los 30 primeros años. Hemos comenzado a trabajar y ya hay una licitación pública nacional que se hizo para la contratación de asesores, para dar esa asesoría a cada una de las municipalidades para poder formar a los actores. Porque muchas veces no hay profesionales que manejen los residuos sólidos de manera, digamos, científica y preparada. Entonces, estamos trabajando en eso. Estamos dando ese aporte técnico. Número dos, estamos trabajando también un diplomado. Entendimos, como dice José, tenemos que trabajar primero con diplomado, con la Universidad de ITEC para formar presencial y en línea. Todos los funcionarios municipales que trabajen en residuos sólidos puedan tomar esa asesoría. Eso es un palo, Paíno. Pero este te va a gustar, José. Este es el número tres. Es un palo, Paíno. Ya estamos trabajando con el Politécnico de los Yolas, revisando el pensión final para la formación técnica en tratamiento de residuos. Correcto. Para tener los que trabajen en el campo. Agregale, Paíno. Agregale una cuarta. Ustedes tienen la responsabilidad, desde el Fideicomiso de O Sostenible, de una campaña de concientización a la población en esa materia. Porque tú bien lo resaltabas, las comunidades se levantan a protestar por una cosa que ni siquiera conocemos. Que le beneficia. Y lo peor es que el medio ambiente le hace caso a ese ruido y deja de lado la presión. José, 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 Pedro y Vigilio también. Pero Pedro ya habló. Tengo un amigo, Jaime Oliver. Atención, Jaime Oliver. Él tiene una helanda aquí con una propuesta de una plataforma que toma uno de los residuos que más me preocupa a mí, que es el residuo de plástico. De plástico de un solo uso y el residuo de plástico en sentido general. Toma el plástico como insumo y crea productos maravillosos. El plástico es una maravilla de la humanidad cuando se utiliza bien. Inclusive la plataforma que él propone convierte en plástico en materia prima para la construcción de caminos vecinales, de calles interiores, de butacas de escuelas. Una cosa maravillosa. De cerca, de verjas. Ok. ¿Cómo él, con esa iniciativa que tiene años promoviendo eso, puede acercarse a ustedes y decir, yo quiero que esto entre en el esquema de Fideicomiso, si eso es posible? Punto número uno. Punto número dos. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, ayer publicó esto. Ministerio de Hacienda, detalle de próxima subasta. Eso era para ayer, miércoles 5 de julio. De la subasta emitida el 10 de febrero de este año, monto a subastar 10 mil millones de pesos. Tasa de interés cupón 13.6. O sea, el nivel de rendimiento del cupón de Hacienda, atención, que se subató en febrero y que se emitió ayer, tiene una tasa de rendimiento de 13.6%. Ok. Una persona que quiere invertir un millón de pesos, que lo tiene ahorrado en el banco, en una cuenta de ahorro, cobrando un 4, un 5, y quiere poner ese dinero en un Fideicomiso de residuos sólidos. Pero, ¿qué debe hacer? ¿Y qué rendimiento tiene? Bien. Bueno, el proyecto, José, suena muy interesante. ¿Qué tiene que hacer Jaime, si quiere? Bueno, básicamente, mira, la ley es muy clara. O sea, el mandato que tiene la ley 225-20 con respecto al Fideicomiso, lo que puede pagar, lo que no cubre, está muy evidente. Por lo que dices, es un proceso de valorización que él quiere hacer, y la misma ley, en su artículo 540, establece qué beneficios específicos, y es por tonelada manejada. O sea, que caben, en el marco legal de ustedes, caben proyectos como ese, o como el sargazo. Claro, el sargazo no. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y tratando de buscar la vuelta, porque el sargazo es un residuo especial, es un residuo marino. Y el mandato que tenemos ahora, por ley, es para los residuos sólidos urbanos. Ah, no solamente urbanos. Solamente urbanos. Bien, no estamos trabajando ni en especiales. ¿Por qué? Porque hay algo, un concepto que estableció la misma ley, que es la responsabilidad extendida del productor, que tenemos que hablar y crear conciencia de eso, que es un modelo que viene de Alemania, que dice que el que genera, paga. Paga, sí. Y entonces, especiales, no tienen un tratamiento que debe ser el que genera, que debe pagar por la disposición. La otra parte, la otra parte de los beneficios. La del rendimiento de los inversionistas en este fideicomiso. Bueno, nosotros no captamos, no estamos en proceso. O sea, lo que la ley ha creado es que da beneficios impositivos al que haga inversiones en materia de saneamiento, remediación, valorización de residuos sólidos, exenciones fiscales de hasta cinco años. Ah, pero ustedes no están... Paine, señores. Érate, Julio, deja que termine. Bueno, me quedan dos preguntas. Adelante, sí. Paine, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que tú has planteado. Parecería que nos hubiésemos reunido antes y hoy es que tengo el privilegio de conocerte en persona. Muy fuerte esta entrevista. No, muy duro esto. Todo ese proyecto... Esto es fundamental para el futuro de este país. Todo ese proyecto de los trece rellenos sanitarios y plantas de reciclaje y valorización de la basura, de los residuos sólidos, como se llaman, tienen un solo problema ahora mismo. Por ejemplo, ustedes tienen ahí la disyuntiva con dos inversores. Pedro Obran, en la cuava y en el aguacate, un proyecto que yo pude ver a plenitud, todos los pormenores técnicos de impacto ambiental, todo, 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 la normativa. El terreno donde está no afecta en nada el programa para ampliación de calle, todo. Se levantaron tres personas de la comunidad, con intereses y sin intereses. Se unieron dos empresarios de la zona que entendían que eso iba a ser perjudicial para ellos. Financiaron a los comunitarios, porque yo sé que lo financiaron y lo puedo demostrar donde ellos quieran. Medio Ambiente agarra y sin estudio de nada, a sabienda de que tienen sus manos, todo el estudio de impacto ambiental que decía que eso podía manejarse ahí sin ningún problema, como Higüey, que tú pusiste el ejemplo, Bermón, que va a desarrollar, tumbao. Pero tumbao, vulgarmente, ni siquiera le comunicaron a esos inversionistas que gastaron muchísimo dinero para eso, que ellos iban a... No, es que no queremos ruido y la comunidad se levantó. Pero lo propio tema está gorda, Julián. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer con el ministerio? ¿Se van a reunir, van a sentarse a evaluar los pros y los contras, y que lo que se decida allí no sea el criterio de ruido, sino de la ley? Sí. Mire, don Pedro, en el mismo discurso que yo leí el pasado jueves, manifesté que el tema del Gran Santo Domingo es un caso especial, que vamos a tener, y qué bueno que usted ha puesto estos temas en la agenda, y ojalá todos compartan esta discusión y continuemos, porque es un tema que por los impactos sociales, pero esto es un tema casi de seguridad nacional, el tema del Gran Santo Domingo, de salud pública, de seguridad nacional. Nosotros tenemos que abrir ese debate a una discusión más profunda, porque comparto el sentimiento de que por un rechazo social, la famosa licencia social, no podemos abusar de ella, cuando necesariamente mayor pasivo ambiental, y es el mensaje que quiero dejar, qué duquesa no podemos tener. Bueno, gracias, gracias, País. Muchas gracias, País. Oye, al fin, al fin, alguien está pensando en eso, Dios mío. Gracias, País. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Ébrica Bral, adelante. Gracias. Gracias.